Lo que más me gusta de entrenar jiu-jitsu es que me siento muy bien conmigo misma, es un deporte en el que nunca dejo de aprender. La pelea de 12 minutos de solo sumisión me parece muy interesante porque es algo que nunca he hecho antes y creo que va a ser algo muy divertido. No conozco mucho a mi rival, solo que es una peleadora de MMA, por lo tanto debe ser muy fuerte, pero estoy segura que vamos a salir a darlo todas las dos y estoy muy agradecida con ella por haber aceptado esta vez. Quiero agradecer a los del Elite Submission League, a Pasando Guardia por darme nuestra oportunidad y a mi equipo de maestros por entrenar conmigo todos los días. Gracias por ver el video.